La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que finaliza la temporada de ciclones tropicales 2023, considerada la más alta en un año con influencia del fenómeno El Niño, 100% más que el promedio y con registro de temperaturas con 1 y 2 grados centígrados arriba del promedio normal en el Océano Atlántico. Este escenario permitió la formación de una depresión tropical, 13 tormentas tropicales, incluida la tormenta subtropical, gestada a inicios de enero, y 7 huracanes, que son ciclones de baja, media y alta intensidad de vientos respectivamente. De los últimos mencionados, 3 alcanzaron la categoría 1, 1 categoría 2, 2 categoría 4 y otro más alcanzó la máxima categoría, la categoría 5. El sistema tropical que más se acercó a Yucatán fue Hidalia, el 26 de agosto, ciclón tropical que se generó cuando una área de baja presión, localizada sobre el mar Caribe, dio origen a la depresión tropical número 10, para posteriormente el 27 del mismo mes se desarrollara como tormenta tropical. Hidalia se mantuvo sobre el mar Caribe a una distancia de 247 kilómetros al este de Popolna, Yucatán. Su aporte de humedad originó del 24 al 29 de agosto, lluvia de diversa intensidad. Solo por este sistema tropical se emitieron 16 boletines por ciclón tropical y cuatro más por alertamiento azul para 59 municipios de Yucatán. Noticias Teleplay.